Buenas noches, mis hermanos de la Iglesia Getsemaní, la Iglesia Bautista Libre Getsemaní de Nashville, Tennessee. Mi nombre es Marcos Insko y primeramente quiero saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por 29 años, aniversario de 29 años. Es increíble. Los que no me conocen, yo sé que hay por lo menos dos personas que también, entonces lo que sí me conocen, que es su pastor y su esposa. Y tengo muchas historias sobre mi hermano Carlos, pero será para otro día. Mi hermano Carlos, saludos. Sarah, espero que te hagas bien. Pero sí, un poco de mí. Mi nombre es Marcos. En el 91, Dios me dio una oportunidad de empezar una pequeña obra hispana en el Woodbine Friwell Baptist Church. Carlos se recuerda porque Carlos también fue una persona muy importante en el comienzo de la Iglesia. Esto empezó en el sótano de la Iglesia con unos hermanos salvadoreños que querían una clase de escuela dominical. Sus niños estaban asistiendo a la escuela dominical en inglés, pero los padres querían asistir. Pues empezamos a tener una clase de escuela dominical. Unos meses después, Dios empezó a aumentar la asistencia y pues se convirtió en un ministerio para gente de todas las edades. Tengo hermosos recuerdos de Nashville, de la iglesia, del ministerio, de los hermanos que conocí. Me han dicho que hay muchos hermanos que no están, pero quizás hay unos que todavía están, que me están mirando y están diciendo, Yo recuerdo a ese gringo, un poco más canoso. Me imagino que Carlos está igual, ¿verdad hermano? Estamos un poco más viejitos, pero estamos bendecidos. Y hermanos, lo que le quiero decir es que Dios empezó algo hermoso en el 91. Y yo simplemente fui una herramienta a la mano de Dios para empezar esta obra junto con Carlos y con Benedito Vicente, con mi hermano Juan. Pero ahora hay que seguir adelante hermanos, porque el tiempo que tenemos es muy, muy corto hermanos. Y hay que perseverar hasta el fin. Esos son los que serán salvos. Así que yo les animo en el nombre de Cristo que sigan trabajando. Hay tanta gente en la ciudad de Nashville que están viviendo hoy sin esperanza. Y la esperanza, las manos y los pies de Jesús en la ciudad de Nashville es la iglesia bautista libre de Getsemaní hermanos. Y así que yo les animo que sigan trabajando. No se desanimen. Sigan apoyando a su pastor, que su pastor fue compañero mío en el seminario. Así que yo sé que ustedes tienen un gran varón de Dios que está trabajando con ustedes. Así que hermanos, yo les animo, sigan trabajando. Y quizás, si a la voluntad de Dios, en los próximos meses, ahí de repente les caemos de sorpresa. Así que hermanos, es una bendición mandarles este video. Y espero que Dios les siga bendiciendo. No se rindan. Y sigan trabajando, porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.